Presentamos el postre de la noche. Frutillas. Vamos a poner un chorro de ron. Frutilla, ron. Vamos a poner azúcar. Ventilla necesaria. Pimienta molida. Pimienta. Un poquito de vinagre. Un chorrito de vinagre. Esto lo vamos a dejar macerar una media hora más o menos. Y después continuamos. Vamos a poner las famosas masitas de chocolate. Esas que se usan para la chocotorta. Vamos a preparar dos. Ya hemos preparado café. Con un poquito de ron también. Sin azúcar. Café con ron sin azúcar. Y vamos a mojar un poquito las masitas. Bien. Vamos a poner crema batida. Solo con azúcar. Y unas gotitas de esencia de vainilla. Bien. Y enfría. Tienen que estar. Así vamos con las frutillas. Arriba. Vamos a ponerle este juguito con la pimienta, el vinagre, azúcar y ron arriba de la crema. Agarramos un buen chocolate. Semi amargo. Este tiene arándanos secos. Es de una famosa chocolatería de Bariloche. Bien. ¿Y cómo lo coronamos? Con la frutillita. Con la famosa frutillita del box. Bien. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!